Si apostáis 700, los de abajo van a tener problemas para conseguirlos, pero van a aceptar. ¿Entrarías en la apuesta con nosotros? Aquí todo se sabe. Este es un desafío entre vuestras familias y nada más. Es dinero seguro y le gorri. Ese de abajo siempre se cansa antes. Ya lo has visto. Bueno, entonces, hecho. ¿Cuánto vamos a apostar por el hermano? Abuelo, ya han llegado. ¿Cuánto? El viernes al mediodía, a las doce, en la campa de Rialde. ¿Cuánto? 700 reales. Esa bruja tiene mucho dinero. Se está aprovechando. Yo quiero entrar en la apuesta. Puedo poner la mitad. Mendiluz está fuerte, pero tú eres más rápido, joder. Igual que tu padre. Está mirando la chargóri. Aceptamos tu parte. Y la nuestra ya la sacaremos de algún sitio. ¿Han aceptado? Sí, ya lo he apuntado. Suerte. Suerte. Vale. No me gusta. No, ese... Gracias.